Muy buenas a todos y bienvenidos a OnSalus. ¿Quieres saber qué es la gastritis erosiva? Pues sigue viendo este vídeo en el que resolveremos todas tus dudas. La gastritis erosiva es un trastorno del sistema digestivo por el cual se ve afectada directamente la capa interna que recubre el estómago, generando un proceso inflamatorio seguido de un proceso de desgaste de la mucosa o erosión de la misma, trayendo consigo que el estómago quede desprotegido de los jugos gástricos a los que se ve expuesto. Estas son las principales causas de la gastritis erosiva. Antiinflamatorios. El uso de los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, además de calmar las molestias relacionadas al dolor, afectan directamente a la mucosa estomacal. El uso indiscriminado del ibuprofeno o cualquier medicamento de este grupo de fármacos afecta directamente a la mucosa gástrica generando la gastritis erosiva. Otras causas de la gastritis. Otras causas de la gastritis erosiva son el uso y abuso del alcohol, el estrés, las infecciones bacterianas, la exposición a la radiación, la intoxicación alimentaria, la ingestión de substancias corrosivas, fumar, etc. Síntomas de la gastritis erosiva. Los síntomas de la gastritis erosiva son variados, sin embargo, ésta suele manifestarse de manera aguda. El médico es el personal calificado para diagnosticar y tratar esta afección. Algunos de los síntomas pueden ser hemorragia, vómitos y náuseas, pérdida del apetito, diarrea, distensión abdominal, pérdida de peso y flatulencias y eructos. Tratamiento de la gastritis erosiva. Antes que nada, es necesario que el médico realice una endoscopia. De esta forma, se puede determinar la gravedad de la lesión y elegir el tratamiento más indicado. Normalmente, el tratamiento a seguir buscará inhibir la producción de jugo gástrico utilizando un medidor de la bomba de protones o un bloqueante H2 durante 6 u 8 semanas. Y aquí termina el vídeo de hoy sobre la gastritis erosiva. Si tienes cualquier duda o cualquier información que quieras compartir con nosotros y con todos nuestros suscriptores, déjanos un comentario y no olvides suscribirte. ¡Hasta la próxima!